Hablamos del mercado del Girona en este verano, un Girona que, como no podía ser de otra manera, también tenía varios de ellos que eran cedidos, ha tenido salidas de jugadores importantes tras el temporadón del año pasado, al final, de hecho, en el balance económico, sale ganando dinero. Ha fichado a algunos jugadores interesantes que habrá que ver finalmente cómo salen y yo creo que se planteaba peor el mercado a falta de 15 días de lo que finalmente ha terminado siendo que lo han arreglado bastante. En capítulo de bajas, Neil, destacan sobre todo las dos primeras que vemos aquí, porque el resto eran cesiones o, en fin, cesiones o jugadores del grupo City, vamos a decir. Las bajas, económicamente, también has ingresado 56 millones, es bastante. Sí, Dobik 30, Álex García 18. Bueno, pues había que vender. Son bajas importantísimas, o sea, son bajas importantísimas, es la realidad. El primero que no quería quedarse era él, y no puedes decir que no, a 30,5 millones por Dobik. Lo mismo que con Álex, 18 es un muy buen precio y, pues, obviamente, prefería irse a un equipo de mayor nivel y, de hecho, lleva un par de partidos de titular en el Bayern Leverkusen. Obviamente, es una subida de nivel para su carrera. Luego, Iker Almena, un jugador joven de 20 años, el Alcatsiag, ¿te ha pagado 5 millones? Pues, lazo. O sea, no tenía mala pinta, pero lazo. Un jugador de 20 años que no ha hecho nada, te pagan 5, pues, lo tienes que vender. Pau Víctor ya estaba jugando en el Barça, es una acción de compra, realmente. 2,7, no está mal. Y un Cajens que estaba por ahí cedido y te pagan, pues, nada, pipas, pero con 32 años tampoco contadas con él. Luego, bajas que se van gratis. A ver, a mí me parece que no sacar ni un duro por Gabriel Martínez es una mala gestión. Se salió el año pasado en el mirandés, un jugador con mucho desborde e interesante. Tony Villa y Manu Vallejo, te los quitas de encima. Arnaud, quizás, otros que te quitas de encima. Bueno, esto es limpieza. Óscar Ureña se va al Barça Athletic, no se sabe por cuánto. Juego que estuvo en los Juegos Olímpicos con la República Dominicana. Valeri Fernández, eterno suplente al Mallorca. Cedido, eh, este ya cedido. Ilías Chaira, otra cesión más, a ver si despunta. Un jugador que también tenía buena pinta en las categorías inferiores del Girona. Ibrahim Akebe, que se rompió el cruzado y desde entonces no ha vuelto a ser él mismo. Le mandas al Lomel, de segunda división, belga, que creo que el Lomel es el del Citigroup. Y, bueno, pues lo demás. Efectivamente, no te equivocas. Joel Roca es un muy buen jugador, se va al mirandés, al mejor equipo para progresar. Ojito con Joel Roca, con 19 años. Y, pues, Borja García, pues, terminaba contrato, 33 años, lo dejas. Y hemos hablado, claro, del Girona del año pasado, las bajas de Alex García y de... Tobik, pero es que se te caen del once inicial también Sabiño, que se ha ido al Manchester City y que estaba cedido por el Troyes. Jan Couto, que estaba cedido por el propio City. Eric García, que estaba cedido por el Barça. Y son, pues, cinco titulares en total que se te han marchado. Sí, Jan Couto, acabó en el dormo en Jan Couto. Bueno, pues subía de nivel también para él. Evidente, tras su buena temporada del año pasado. Por tanto, has ingresado 56 millones. Tenías margen para gastar. Vas a jugar Champions. Eso siempre es un atractivo para atraer a gente, valga la redundancia. Y has salido al mercado a fichar. ¿Y qué has encontrado en el mercado? Pues para empezar, a Yaser Asprilla, que han pagado 18 millones. A mí este me da un poco de miedo. A mí me parece buenísimo. Hace tiempo que le sigo. Lo que me parece que ha sido una calentada de la dirección deportiva, que la han visto como una opción de mercado y se han visto con dinero. Y, bueno, pues han pagado el precio que el Watford pedía. Porque, bueno, aunque esté en Championship, el Watford no necesita vender demasiado. Y, bueno, pues le han dicho el Gino. O 18 nada. Y el Gino ha dicho, bueno, necesitamos un jugador así. Tengo para gastar, pues lo gasto. Joven, que pueda destacar. Zurdo, del 2003. Por ahora, como jugador, no ha hecho nada aún. Pero como proyecto de jugador, era un pepino. En su día el Watford, siendo prácticamente menor de edad, ya le pagó 3 millones a Evingado, que es este equipo colombiano formativo del que en su día salió James, por ejemplo. El fichaje de Abel Ruiz, el siguiente, 9 millones, se me queda muy corto para la Champions. Ese es mi titular. Sí, sí, desde luego. Y ya veremos si es titular, ¿eh? Ya veremos si es titular. Porque hay otro delantero centro fichado, que es Bojan Mijovski, el Macedonio, que le han pagado 4,9 millones a Aberdeen. Este no tenía ni idea. O sea, la elección deportiva ha hecho fichajes bastante random, de perimetrar un poco toda Europa. No sé quién es. No puedo opinar. 5 millones por un tío de Aberdeen me parece caro, sin conocerlo, vuelvo a decir. Pero bueno, necesitabas reforzar el ataque, ¿no? Al final, los goles que te hacía Dovic, los goles que te hacía Dovic, los van a tener que hacer más de un jugador juntos. Con lo cual, pues mejor tener varios. Después, en capítulo de centrales, has traído a Ladislaz Krejci, que a mí me parece muy bueno. Buen fichaje, me gusta. 8 millones, me parece un precio, además, voy a decir barato, pero... Puede jugar en línea de 4 o en línea de 3. Sí. Me parece un muy buen central. Me parece un muy buen central. Y yo creo que acabará siendo titular, a pesar de que de inicio, en principio, no lo ha sido. Y también te has traído a Alejandro Francés, que has pagado 3 millones y medio por francés, que viene para ser suplente, a priori. Bueno, es un muy buen jugador. De los centrales de segunda con mayor proyección. El otro día acabó jugando de lateral derecho. Bueno, a ver cómo se adapta la categoría. O sea, no os voy a decir que es un melón sin abrir, porque ya le conocemos, pero no va a dar el nivel para un equipo Champions o para un equipo que quiera estar en Europa. Y el último por el que has pagado es Van de Beek, que por 500.000 euros, a mí me parece una inversión buena. Si hay suerte y recupera la mitad de su nivel, va a ser un jugador útil. Sí, lo quieres recuperar para la causa. Bueno, a ver si lo recuperas para la causa. Ya te dije el otro día que Van de Beek, pues a poco que lo haga bien, va a mejorar lo que hizo en el United. Y por lo tirado que ha salido, pues es una operación que yo hubiera hecho. Exacto. Después, te traes a Misejui libre del Ajax. Un tío que ha tenido ciertos problemas extradeportivos, que no está muy centrado, 18 años, insisto. Yo no sé cuáles son los problemas, pero sí que he escuchado a Michel rajar un poco de él. Sí, pero qué talento parece que tiene. Entonces, llega libre. Si se adapta bien y si no, pues también. Si no, al banquillo. Ya está. Sin más. Correcto. Y después, las cesiones que han llegado para reforzar el equipo, fichajes algunos de ellos a última hora. ¿Pau López para portero suplente me gusta? Sí. ¿Oriol Romeu no está ni cerca de Alex García? No. Y además, no va a ser ya el Oriol Romeu de hace dos años. Y han llegado dos extremos izquierdos. Brian Hill y Arnaud Danjuma, que a mí esta cesión me parece fantástica. A mí Brian Hill me parece un jugador normal. O sea, no me entusiasma. Creo que va a ser buenos números. Pero lo que me parece un pepino es Danjuma. Danjuma, si está centrado, va a ser un pepino. Y otra cosa. Esto es un banquillo muy difícil de gestionar. Estamos hablando de Van de Beek, que está hundido. De Misejui, que es un loco de la cabeza. Danjuma, que también es un jugador que ha tenido problemas. Mucha gestión para Michel. Sí, bueno. Luego tienes jugadores jóvenes como Aspirilla. Las apuestas que te hace el Girona. Obviamente el Girona no se va a llevar a jugadorazos. Jugadores como Aspirilla, que lleva el 10 y que ha costado 18 millones, siendo el fichaje más caro de la entidad. Va a ser difícil de gestionar el vestuario. Veremos. Yo creo que si alguien lo puede hacer es Michel. Se queda esta plantilla con Pau López, Gazzaniga y Juan Carlos como porteros. Más que cubierta la portería, con Gazzaniga y Pau. Bastante nivel. Los centrales, pues hombre, con Krejci, francés. Yo creo que, aunque David López-Blinda haya sido la pareja de inicio, para mí Krejci es el mejor de todos. Sí. Y luego, seguramente, de David López. Aunque Blinda ha empezado muy bien. Lo que se me queda corto es el lateral. Bueno, los laterales en general. Porque solo tienes uno por costado. Sí, pero Alejandro Frances ha venido a ser lateral derecho suplente. Que ya jugó otro día ahí. En cualquier caso, ni Frances ni Arnau Martínez me parecen un jugadorazo. Y en la izquierda solo tienes, en principio... Bueno, la otra opción es Blinde, evidentemente. Que es la opción contraria a Miguel Gutiérrez. Que es un lateral muy ofensivo. Y que es cierto que parecía que iba a salir... Y bueno, por lo menos el Girona, a ver, ha conseguido mantener a algunos jugadores. A algunos. Ha conseguido mantener... Bueno, el otro día ya hizo un gran partido Miguel Gutiérrez ante el Sevilla. Ha conseguido mantener a Miguel Gutiérrez. Ha conseguido mantener... Pues no sé, a Iván Martín. Que no son los mejores, pero... Tampoco ha sido esto un desmantelamiento... Bueno, pero yo veo aquí un problema. Para tener a Juanpe, que sí, que es un hombre del club, como quinto central que no va a jugar prácticamente nada. ¿No sería mejor haberle dado de baja la ficha y traer un jugador que pueda jugar de lateral derecho y lateral izquierdo? O haberlo fichado y haber dejado a Juanpe también, no sé. Pero es que me falta ese perfil suplente natural en las dos bandas. Ahí me falta un lateral. Porque si cuentan el francés y a Blint como laterales, me falta un central. O sea, quiero decir, el número de defensas no... O sea, no te vale contar por dos a la gente porque es capaz de jugar en dos posiciones. En el centro del campo, hombre, el bajón es el nivel de Alex García a Uriel Romeu. Lo que le daba este equipo a Alex García moviendo el balón de un lado al otro, no se lo da Uriel Romeu. Y menos aún el otro medio centro, el suplente, que es John Solís. Que a mí me parece muy normalito. Sí, no me dijo nada el año pasado. A ver, quizá me falta verle más, pero no me dijo nada. Y después, en cambio, con los interiores... Yo ahí soy bastante optimista. Porque han mantenido a los títulos del año pasado, Herrera y Iván Martín. Y después, mi Sejui, aunque esté loco de la cabeza, lo que le he visto me ha gustado bastante. Tiene mucho talento. Iván De Beek, yo quiero... No sé si es más con el corazón que con la cabeza, pero yo quiero confiar. Sí, sí, sí. Bueno, ya he dicho que puede salir... A poco que lo haga bien, puede salir bien, obviamente. Haber mantenido a Iván Martín también es una muy buena operación. Y después el ataque, quitando el 9, me gusta. O sea, me gustan los extremos. Brian Hildan-Juma está bien para la izquierda. Chiganko-Fasprilla está bien para la derecha. Tienes a Portu para media punta, extremo derecho, tal. Me falta un 9 de verdadero nivel porque no me parece que lo sean ni Bojan Miofsky ni Abel Ruiz. Y Stoani, que está aquí, pues... Porque solo faltaba que le echaran este año que va a jugar Champions el Girona. Bueno, y porque siempre te puede entrar en el 70, le cuelgas un balón y marca. Aunque tenga 37 años. Don Christian Stoani, capitán del equipo, hombre de club. Para mí, el equipo, en general, al menos tiene más opciones en los extremos que el año pasado. No voy a decir mejores extremos porque ninguno es el nivel de Sabiño. Pero has mantenido a Sivan Kov y en izquierda, al final, has traído a Danjuma, Brian Hill. Y en derecha has traído a Aspirilla. Sí, lo que pasa es que en el 9 el bajón es clarísimo. Que puede rotar. Los extremos me gustan mucho. Me parece que va a ser, nuevamente, la nota dominante del Girona. Equipo que ataque más por fuera que por dentro. No está Jan Couto, que es un jugador que también coge mucha altura en el lateral. Quizá el ataque este año va a ser mucho más por izquierda. Con Miguel Gutiérrez, que sí que se ha quedado, porque ya tenías laterales profundos. Y el gran bajón es la posición del 9. Y creo que la nota no va a ser súper alta por el 9. ¿Cuánto? Que no va a ser súper alta por el 9. Ah, por el 9. Te había entendido que le dabas un 9, yo digo. No, no, no. O sea, la posición del 9 y no traer un lateral, ninguna de los dos lados, es lo que hace que me plantee una nota. Pero teniendo en cuenta que era donde partía el Girona, de una posición de exposición máxima de sus jugadores, yo voy a decir que ni tan mal. Yo le voy a dar un 8,2, de hecho. 8,2. A mí no me ha parecido para tanto tampoco. Yo 7,5 tenía pensado. Bueno, 8,2 no. Espera, le di un 8 al Alavés. Le diste al Alavés un 7,8. Me he venido arriba. A ver, no es mejor el mercado que el del Alavés, pero tampoco es peor. Y es que le voy a dar la misma nota, 7,8, va. Venga, pues 7,8 yo le he dado un 7,5. Se queda de media con un 7,65. 7,8, va. 7,65. Se queda de media el Girona. Girona.